En la cancha de Pasco se está disputando la primera ronda del torneo de Madrid En la octava categoría Santiago Negretti que está con su servicio Enfrenta a Hugo Gorocito Había sido muy bueno el punto, muy bien armado por Negretti Pero Zedmaster termina picando primero en su cancha Gran derecha invertida de Negretti Lo tiró hacia atrás a Hugo Gorocito y le presionó sobre el revés 15.30 Gran llegada de Negretti Cierra el puño, festeja el impecable globo que tiró Pero muy bien todo el punto Siempre a la defensiva Termino por llevarse y ponerse 30 iguales Directo hacia abajo la bola de Gorocito 40.30 El EIS a la T de Negretti mantiene su servicio santiago Desde Pasco, Informa Seguir Sub para Circuito Tenis El EIS a la T de Negretti mantiene su servicio santiago